Hola que tal, soy Casimocho y quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde podrás encontrarte día a día la vida de Casimocho Ver fotos super chulis, jaja, mandarme dibujitos y participar de increíbles sorteos Seguime en Instagram y se parte de esta gran familia Ahora si, continuamos con el video Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho y estamos en un nuevo video de Elige tu puerta Y el día de hoy estoy con el señor Omar Z. Craft, hola Hola Casimocho, ¿cómo estás? Acá re chocho, re feliz de la vida Y trajimos un juego que nos pidieron los chicos en los comentarios Que querían que encontremos las puertas de los animatrónicos De todos los animatrónicos Así que vamos a ver, me dijiste que hay enemigos también Exactamente, ¿conocés el juego de las puertas vos Omar? Si, si, más o menos, me lo estuviste explicando también un poquito Así que lo que entendí es que hay amigos y enemigos Exactamente Ojalá que sean todos amigos Y bueno, depende de la suerte, viste Porque la suerte es loca, el que toca, toca Mi suerte es de terror, eh Mi suerte, cuando me abandona el karma, me abandona Y no hay con qué darle Mira, yo voy a elegir la primera para que puedas ver vos Cómo es este juego Y después entres con más confianza, hija, ¿sabés? Dale, dale Pero antes de comenzar con esto No olvides de darle un like a este video Y suscribirte al canal si no estás suscripto, eh Y también voy a dejar abajo en la descripción el canal de Omar Z. Craft Para que vayas corriendo, corriendo Y te suscribas al canal No tienen que olvidarse Por la suerte, revienten el botón delicazo Así nos dan suerte, cuando mal y caso hay Más suerte vamos a tener Muy bien, ahí estoy viendo que le Uy, uy, uy Le están dando like los chicos como locos Me encanta El que más atrape animatrónicos va a ganar ¿Escuchaste? Dale, buenísimo A ver Ay, no, ahora me vas a perder Muy bien Vamos a comenzar con esto Muy bien, Omar Voy a elegir la primer puerta Eh, a ver, a ver, a ver La verde, la amarilla, la diamante, la roja, la azul Creo que voy a elegir la amarilla Porque me late que acá deben estar los Simpsons, seguramente Debe estar Mar Simpsons A ver Vamos a ver La puerta la vamos a romper, ¿sabes? Para que el monstruo o persona quede expuesto Para que tenga más impacto Sí Vamos a romperla Por las dudas, mirá Me puse espadas Para que sea más fácil para vos, ¿sabes? Dale, yo también Sí, porque la suerte me parece que Vamos a romper la puerta A ver, uno Que toque algo bueno Algo malo Algo bueno Algo malo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡El Pikachu! ¡El Pikachu! ¡El Mario, el Mario, el Mario, el Mario! Bueno, 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 con Pikachu ¡El Patrino! ¡Ojo! ¿Me parece Pikachu? Pero... ¡No, me voy a matar, me va a matar Pikachu! ¡Tranquilo Pikachu, tranquilo! ¡No, no me pongo! ¡Vaya, dale, dale! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Uenta! ¡No! 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 ¡Omar! ¡Omar! ¡Me dejaste solo, loco! ¡No! ¡Pikachu! ¡Me mato Pikachu también! ¡No! ¡Omar! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar de nuevo! ¡Escapate! ¡Escapate! ¡Loco! ¡Loco! ¡Pikachu! ¡Tenés espada! ¡Una espada! ¡No! ¡No! ¡Omar! ¡No me dejaste solo! ¡No me dejaste solo! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu malo! ¡Pikachu malo! ¡Pikachu malo! ¡Los puños con Pikachu malo! ¡Los puños con Pikachu malo! ¡Los puños! ¡Los quiere morir ese Pikachu por favor! ¡Los quiere morir ese Pikachu! ¡Está así! ¡Morió el Pikachu! ¡Mira re peligroso ese Pikachu! ¿Dónde está tu espada? ¡Vos tenés mi espada! ¡Me parecía a mí que yo no tenía nada! ¡Y estaban los puños con Pikachu! ¡No! ¡No la tenés vos! ¿Y qué veo en la espalda? ¿Qué es eso que lleva en la espalda? ¡Es la única espada que tengo! ¡Esta! ¡Mira! ¡Es la única espada que tengo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¿Y qué? ¡Yo me quedo sin espada! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira la fila! ¡Aplaudí a la espada! ¡Aplaudí a la espada ahí! ¡No! ¡Espera! ¡La espada se había ido! ¡Le dio tanto miedo que se fue a la tribuna! ¡Jejeje! ¡Vamos a continuar entonces! ¡Abrimos la puerta! ¡Muy bien! ¡Estamos en el nivel 2! ¡Y ahora ya entendiste cómo es el juego! ¡Así que elegí una puerta! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ufale! ¡Como está el karma ahí! ¡Que ya hemos arrancado como palmando! ¡Como si no hubiera mañana! ¡A ver! ¡La verde no! ¡Tatín! ¡Marín! ¡Pinó! ¡Esta no es! ¡Esta sí es! ¡A ver! ¡Vamos a elegir la diamantito! ¡A ver! ¡Me da miedo! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Oh! ¡No! ¡Ya encontré el primer animatrónico! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué me hiciste! ¡Este es bueno! ¡Y me pide el carbón! ¡Carbón quiere! ¡Hay que buscar carbón entonces! ¡Esto es como survival! ¿Hay que buscar carbón? ¡Yo te voy a ayudar! ¡No te rompas las piernas! ¡Vamos por acá para buscar carbón! ¡Acá encontré! ¡Acá arriba el carbón! ¡Acá arriba el carbón! ¡Carbón! ¡Y vamos a ver! ¡Mirá! ¡Ahí ya tengo carbón! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Agárralo! ¡El karma hoy vino y viene! ¡Viene bueno! ¡Ya nos vio palmar tantas veces que dijo! ¡Bueno! ¡Le vamos a dar una buena a estos muchachos! ¡A ver! ¿Le ofrezco el carbón entonces? ¡Y! ¡Y! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A ver vení! ¡Vení para atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que bueno! ¡Que no me lo puedo creer! ¡Salimos de acá ahora! ¡Con el amigo! ¡Uh! ¡Ahora somos tres! ¡Ahora estamos en el nivel tres! ¡Y ahora sí! ¡Con tres! ¡Esto se arma! ¡Se arma la podrida! ¡Guarda! ¡Ahora sí! ¡Ahora no vamos a palmar! ¿Ya te tocó un animatrónico? ¡Si que ahora me estoy de tocar a mí un animatrónico! ¡La puerta amarilla! ¡Porque dos veces no me puede tocar las cosas malas! ¡Vamos a elegir la puerta amarilla! ¡A ver! ¡Voy a romper! ¡Si me toca malas ya está! ¡No sé! ¡No juego nunca más! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mario! 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 ¡Foxy! ¡Le está dando contado! ¡Mario! ¡Acabemos con el nuevo juego! ¡Upa! ¡Upa! ¡Guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Foxy! ¡Destruilo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Ese Foxy está re entrenado! ¿Lo viste? ¡Es terrible ese Foxy! ¡Pero este está bien entrenado de puño de acero! ¡Es terrible! ¡Es una bestia parda! ¡Hasta ahora mira! ¡Tenés un animatrónico vos! ¡Cero animatrónico yo! ¡Vamos a ver qué te toca ahora! ¡Eh! ¡Pero vamos a ir con! ¡Eh! ¡A ver! ¡Es el rojito! ¡Le veo suerte al rojo! ¡El rojo sangre! ¡Uuuuuh! ¡Vas tocar cosas feas! ¡Mira! ¡Vas a perder! ¡Y encima mirá con la luna! ¡La luna! ¡La luna es rojo! ¡Ay! ¡Mira la luna también! ¡Se complica esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡No! 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 ¡Nieve quiere! ¡Nieve quiere! ¡Nieve! ¿Dónde conseguimos nieve? ¡Ah! ¡Es el carro del piso! ¡Jajaja! ¡No! ¡No salen las bolas! ¡Uuuuh! ¡Necesitamos una pala! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Es cierto! ¡Vamos a buscar un árbol! ¡Dale! ¿Cosecha un poco de nieve? ¡Muy bien! ¿Cómo se hacen los cuadrados de nieve? ¿Con 8 de nieve o 6? Creo que con 6 ¿no? A ver. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Perfecto. ¿Cómo era? Como si no hubiera mañana. ¿Con 6 o con 8 de nieve? A ver. ¡Eran con 4 eran! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Mira por acá Omar! ¡Uuuuh! ¡Acá está el otro amigo! ¡Buenísimo! Y lo tenemos acá. Ahora lo tenés que contratar. ¡Sí señor! ¡Ahora lo estoy! ¡Tenemos 2 animatrónicos! ¡Dijimos que! ¡Oh! ¡Omar! ¡Omar! ¡Dijimos que los animatrónicos los juntábamos entre los 2! ¡No competíamos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Lo juntamos! ¡Después lo compartimos! ¡Compartimos el ejercito animatrónico! ¡Tenemos a Foxy! ¡Tenemos a Freddy! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Omar! ¡Omar! ¡Voy a elegir la verde! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si nos da esperanza! ¡Muchas fotos! ¡Por favor! ¡Que me toque de bueno! ¡Que me toque de bueno! ¡A ver! ¡No tengo miedo! ¡Ah! ¡Si! 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 ¡Por fin! ¡Que felicidad! ¡Y a ver que quiere! ¡Se viene agrandando el equipo ahora! Quiere un diente de león! ¡Una flor quiere! ¡Una flor! ¡Ah! ¡Pero acá había! ¡Ah! ¡Si! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por una flor! ¡Una florcita para chicas! ¡Espero que no se me enamore con la flor esta chica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a enamorar ahí! A ver, aparte tenemos el ejercito ahora. ¡Si! ¡Ya tenemos tres! ¡Muy bien! ¿Cuántos animatrónicos son? ¿Cuatro o cinco? No me acuerdo. Creo que son cuatro. Eh... No me acuerdo bien. Pero creo que eran... Le damos la flor a la chica. Y... ¡Contratada! ¡Tomemos un saludo! ¡Buenísimo! ¡Vamos que los conseguimos a todos! ¡Ton, ton, ton! Y te dejo elegir a vos ahora, eh. ¡Mucha suerte! A ver qué vas a elegir. Ya elegí diamantito. Y... Y nos fue bien. Elegimos, eh... Lo que fue oxidiana y nos fue bien. Bueno, a ver, vamos a elegir el azul. Ya que está bien. ¡El azul! ¡Uy! El azul color esperanza. Todos eran color esperanza para allá. Todos color esperanza. Queríamos mantener la esperanza de que íbamos a seguir vivo y íbamos pa'l mamá. A ver, a ver, a ver. ¡Que venga! ¡Bonnie! 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 ¡No! ¡Vamos! ¿Cómo están los bols? ¿Cómo están los bols? ¡UUH! ¡Qué tiempos bols! ¡Es el hondilina! ¡Me está pegando... ¡Me está pegando! ¡Mira, mira, 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 chicas! ¡Chicas, le están los bols! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí va todo nuestro equipo! ¡Un equipo de antepatrónicos! ¡El ejército! ¡Se está dando duramente! ¡Vamos! ¡Es terrible! Ese son los luchadores... Están bien entregados, eh. ¡Nos pegamos mirando los nuestros bols. ¡No te vas a matar! ¡Está llamo! ¡Está llamo! Rompe la puerta, rompe la puerta Que grande es ese equipo, por favor Si, si, ahora llueve Es terrible lo que hay allá de fondo Es, es, es el hombre púrpura Uy, el hombre púrpura Horrible, no me diga que hay que enfrentarse a eso Exactamente, ahora hay que enfrentarnos a él Y lamentablemente nos faltó un personaje más Pero no importa, hay que ir haciendo parkour por acá Y el monstruo nos va a atacar El animal, mira, el parkour o vamos por el costadito, que decís A ver, a ver, yo quiero ver tu parkour primero Hice el spawn boy por las dudas, eh Ahí voy Espera, dejo la espada por la duda Uy, uno, dos, tres ¡Vaya, ayo, ayo! Bueno, vamos por el costadito ¿Por qué no me ayudaste, chicas? Vamos por el costadito, mira Vamos familia, vamos, ya está listo ¡Vaya por el costadito! Está pegando, mira el hombre púrpura, está como loco Está como loco, le está pegando todo, mira Me sigue, me sigue Ven, ven equipo, ven equipo de los animatrónicos ¡Señor garguesito! ¡Lo tiramos! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Al agua! ¡Vamos a pegarle todos! ¡Ale, Omar, pégale! ¡Acá vemos con el monstruo! ¡El primero, bueno, lo tenemos! ¿Cuál es ese? ¿Se va? Se sacó el agua, es un agua, ahí está, mirá Es como un arma gigante este, pero no le tiene el agua No, no le tiene nada Toma ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Boni también! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡¿Por qué no tenemos espada? ¡No! ¡Uno! ¡Se me rompió la paleta! ¡No me la puedo creer! ¡Morí, no! ¡Morí! ¡Tenemos que acabar con él de una vez! ¡Uh! ¡Le voy a pegar al palazo! ¡Una espalda! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Aquí está el corazón! ¡Ahora no! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Te felicito! ¡Jajaja! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! ¡Buey! ¡Baila, muchachos! ¡Baila animatrónico! ¡Jajaja! ¿El baile es el animatrónico? ¡Jajaja! ¡Volvamos al estudio! ¡Muy bien! ¡Entonces le ganamos al hombre morado! ¡Y a mí me tocó chica! ¡Mira chica que está medio enamorada! ¡Me persigue por todos lados! ¡Me parece que me quiere dar un beso! Guarda, guarda chica, eh Y pegar a Omar que lo persigue Freddy Foxy Se enamoraron El amor, eso sí Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a los canales de Omar Y al canal de Casimocho Denle muchos, muchos like y déjenlo en los comentarios Que puerta quieren ver en el próximo video Nos vemos, gracias Omar por venir Gracias a vos Casimocho por invitarme Un gusto, la verdad que han sido espectaculares Chau, 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 chau Adiós La, 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 la ¡Suscríbete al canal!